Sonar fuerte. Sonar fuerte. Sonar fuerte. Sonar fuerte. Sonar fuerte. y que ha siempre sido muy interesante para todos, hablar de ciencia, conocimiento e innovación. Si tomamos un poco de perspectiva, nos tenemos cuenta de que vivimos en un mundo único, un mundo que nos tenemos que hacer cargo de las nuevas generaciones, sin olvidar a las generaciones que nos han antecedido y que nos han formado. Seguimos viviendo seguramente de problemas y situaciones muy complejas que no hemos sabido solventar con humanidad, y nuevos desafíos que no dejan de ser menos complejos, como el cambio climático. Esto además es la explosión cámbrica, como me gusta decir, de las tecnologías emergentes, como de alguna manera, y de cada vez más acelerada, tenemos nuevas tecnologías que están transformando la manera en que estudiamos, la manera en que trabajamos, y la manera sobre todo en la que convivimos. Esto obviamente, para resumirlo de alguna manera, para el inicio de nuestros panelistas, nos lleva a pensar que estamos en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que una de las herramientas para poder navegar estos mares turbulentos sea seguramente la innovación. Y es por eso que la Universidad de los Andes, desde hace un par de años, llega pensando en un nuevo modelo, que es un poco la evolución, que hemos visto del modelo de innovación, que tiene que ver con esto. Nuestro programa BICI, que es el Bidirectional Commitment Innovation, que hoy es el que, de alguna manera, va a ser el tema central de la conversación. Para empezar, ministra, me gustaría preguntar y partir con usted, ¿cuál es la importancia de la ciencia? Y aquí puede partir la ministra, después el rector, para la comprensión del mundo. ¿Por qué la ciencia es importante? Uf, es una pregunta como con un libro entero. Pero déjame partir directo con un ejemplo, a ver si lo puedo explicar desde ahí. Cuando a mí me nombraron ministra, hace algunos meses atrás, estábamos a puertas de presentar la Estrategia Nacional del Litio. Y esa Estrategia Nacional del Litio tiene una característica de la que no hablamos tanto, que es que ocurre en un lugar geográfico superparticular, que es un salar. Y un salar es una gran laguna que está conectada con otras lagunas inapas subterráneas, acuíferos, en la mitad del desierto de Atacama, que es el más seco del mundo. Y ese salar además está compuesto no solo por litio, sino que por potasio y microorganismos y extremófilos y otros minerales y una serie de cosas. Entonces cuando un país o una región o incluso cualquiera de nosotros se enfrenta a un desafío importante como puede ser una Estrategia Nacional del Litio, tiene que necesariamente entender esas cosas, tiene que saber dónde está parado, qué significa, qué es lo que hay ahí adentro. Y la forma en cómo uno entiende y aprende esas cosas es a través de la ciencia. Si nosotros no tuviéramos ciencia, yo no sería capaz de explicar esto que estoy explicando de lo que es un salar. Sino que diría, mira, es como una cosa media blanca y dura de donde se saca algo que sirve. Entonces, ¿por qué es importante la ciencia? Porque la ciencia nos permite comprender la naturaleza y comprender el mundo y comprender cómo funciona la sociedad y cómo nos relacionamos. Y la comprensión en sí misma es maravillosa y es lo que a uno le motiva y lo mueve y lo inspira. Pero la comprensión del mundo es también muy, muy necesaria para tomar buenas decisiones y moverse uno, sus regiones o su país, en una dirección que sea la dirección a donde uno quiere llegar. Como sin ciencia no hay posibilidad de tomar esas decisiones. Justo eso. ¿Rector? Bueno, yo creo que la ministra da un buen ejemplo de un tema complejo, como puede ser la estrategia del litio. Y la sociedad entera está enfrentando, como tú decías en la introducción, muchos problemas complejos de distintos tipos. Sociales, tecnológicos, ecológicos, y que uno no los puede resolver simplemente con una mirada, digamos, la que podría dar la interrelación diaria con ese tipo de problemas. Sino que tiene que ser capaz de tomar cierta distancia, ver las cosas con perspectiva y decir, esto requiere una serie de medidas de corto plazo, una serie de medidas de largo plazo y unos cambios sociales, políticos, económicos, que son en sí muy complejos. Y como bien decías tú en la introducción, el mundo está cambiando muy rápido, la tecnología está cambiando muy rápido, los problemas sociales están tomando una relevancia que hace algún tiempo no existía. Y si uno trata de entender, por ejemplo, qué es lo que pasó en Chile con ocasión del 18 de octubre, y trata de verlo desde la perspectiva jurídica, se va a quedar con una mirada muy parcial. Lo trata de ver con una mirada económica, lo mismo, una mirada de ingeniería del transporte. En el fondo, los problemas son complejos, están interrelacionadas las distintas miradas, y para eso hace falta ciencia. Para eso las universidades pueden aportar mucho, porque las universidades son casas en las cuales residen, miradas muy distintas, a las cuales, entre paréntesis, les cuesta conversar entre sí, pero es necesario que conversen, y en ese sentido la universidad es un lugar privilegiado para poder entender la sociedad y dar lineamiento. Se solía hablar hace algunas decenas de la que la sociedad era una especie de conciencia crítica de la sociedad, y una buena, sigue siendo un concepto muy válido. Pero aquí podemos, no solamente reflexionar sobre la sociedad, sino dar luces. Hace poco se veía en la encuesta del CEP, el prestigio que tienen las universidades como actores sociales en Chile, y eso es en parte gracias a esta capacidad de mirar las cosas con una perspectiva mucho más amplia, omnicomprensiva, menos conflictuada, con menos interés involucrado en lo directo, y eso ayuda mucho a resolver los problemas, y de ahí la importancia de la ciencia y de la universidad como sede en la cual se trabaja. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho de comentar que se me olvidó, que también estamos haciendo transmisión por Emol TV, así que agradecemos a todos los que nos están escuchando, si tienen preguntas las pueden enviar, y tenemos una persona acá en la universidad que va a estar recibiendo esas preguntas para poder acéselas a la ministra o al rector. Ministra, sigo con usted. ¿Qué estrategias y prioridades se están adoptando del Ministerio para fomentar la ciencia? Uf, pero me quedé pegada en la pregunta anterior, perdón. No hay problema. Es que el rector creo que apunta algo que es fundamental, que es la complejidad de las cosas, que se nos olvida constantemente, y quienes estamos, no en la universidad, sino que en el gobierno en este caso, o en el mundo de la política, somos las principales víctimas de ese problema, que es que perdemos de vista a veces, en la discusión pública, la complejidad de las cosas. Y quiero detenerme ahí un segundo, porque efectivamente los desafíos, y lo decías tú en tu presentación, los desafíos hoy día son complejos, pero los seres humanos somos complejos, y lo hemos sido siempre, y las sociedades son complejas y lo han sido siempre. Pero esa complejidad requiere ser comprendida, analizada, discutida, como de grana el choclo cada vez, ¿verdad? Y eso supone darse un tiempo de construir relaciones y de generar vínculos, y de esos vínculos construir posiciones y generar conocimiento nuevo, y darle espacio a las políticas públicas, y es como un sinfín de cosas que ocurren. Y eso, que antes nos parecía súper obvio, es cada vez menos obvio, y qué gusto escucharlo del rector, y ojalá todo lo repitamos en todos los espacios. Los problemas son complejos, las soluciones son complejas, hay que darles tiempo. Ahora, dicho eso, ¿cómo aportamos a la investigación en la universidad? Igual de complejo. Pero menos, porque llevamos muchos años entendiendo y desarrollando un sistema que ha alcanzado un nivel de maduración que yo creo que es bien relevante y que nos tiene como en un punto de inflexión, ¿verdad? En términos de cifras, las conocemos de memoria, el 0,34% del PIB, tenemos 1,1 PhD por cada mil habitantes o trabajadores, nunca sé, habitantes, que son cifras bajas, pero hay otras de las que hablamos menos, que es, por ejemplo, la productividad de nuestra ciencia. La productividad de nuestro científico es mucho mayor a la del promedio del PIB, de la OCDE, perdón, en la OCDE creo que es 2,1 o 2,2 papers por investigador, nosotros estamos en 3, lo que es bastante más. Y eso, como bien dice el rector, ocurre en las universidades. Las universidades son la casa de la generación de conocimiento. Entonces, cuando nos enfrentamos como gobierno a un desafío no menor que es aumentar la inversión en IMADD, con un compromiso presente de duplicar esa inversión durante este periodo de gobierno, la pregunta que uno se tiene que hacer necesariamente como ministro de ciencia es chuta cómo lo hago. ¿Cómo defiendo el presupuesto? Primero, ¿cómo defiendo el presupuesto? Y segundo, ¿en qué lo invierto? Porque también sabemos que echarle más recursos a los instrumentos que hoy día existen es insuficiente, o sea, no da para gastarse toda esa plata, digamos. Y ahí hemos hecho un trabajo con los rectores al alero del CRUCH y de la coordinación que existe en el CRUCH, de precisamente fortalecer la investigación en las universidades como mecanismo de crecimiento para que la universidad pueda llegar a este aumento de la inversión en IMADD. Y en algo bien específico, que es en la comprensión de que hacer investigación y generar ciencia no es un proyecto, sino que es una actividad permanente. Y esa actividad permanente requiere de un financiamiento permanente, donde además se construye un proyecto, no en vez de, sino que además se construye un proyecto. Pero si nosotros no tenemos a universidades a lo largo de todo Chile, con buenos programas de doctorado, que cubran todas las áreas, con buenos laboratorios de investigación, con la capacidad de contratar a los investigadores, con la posibilidad de soñar en nuevas preguntas que requieren de tiempos de maduración que son distintos que un FONDECITO que un FONDEF, no vamos a poder nunca dar ese salto y tomar este impulso y realmente hacer ese punto de inflexión. Entonces, ahí estamos poniendo las fichas. Necesitamos aumentar, necesitamos fortalecer las casas donde se genera el conocimiento, tenemos un grupo de rectores que están coordinados, alineados en pensamiento, con ganas de colaborar, y hoy día estamos, y fue lo que anunció el presidente de la cuenta pública, construyendo un fondo nuevo que va a permitir financiar estructuralmente la actividad de investigación en las universidades, y sobre eso aumentar el número de proyectos concursables y definidos por excelencia que hoy día han sido muy exitosos también, y hay que decirlo, pero es un sistema que ha sido exitoso. Así es. Muchas gracias, ministro. Rector, vamos con los desafíos. Principales desafíos que enfrentan las universidades, en este caso, para fomentar la investigación interdisciplinaria, que es algo que seguramente tenemos que llegar. Bueno, yo decía que las universidades son la sede donde uno es capaz de estudiar los problemas complejos, pero esa capacidad de estudiar los problemas complejos en la universidad es a su vez muy compleja, porque las disciplinas tienden, digamos, a ensilarse. Los abogados tienen un modo de pensar, un lenguaje, un modo de entender la sociedad determinado. Los médicos tienen un modo completamente distinto de entender la realidad, y los ingenieros, y sume y sigue. Y es necesario generar puentes al interior de la universidad para que esa conversación se produzca. Nosotros aquí tenemos un campus pequeño, estamos todos juntos, la gente más o menos se conoce, generamos instancias de conversación, de qué está haciendo cada uno en su distinta área, y esas conversaciones son interdisciplinarias, y eso favorece la conversación, pero no es suficiente, y los académicos tienden a volver a lo suyo, tienden a ver que son validados por sus pares, que son los pares de su disciplina, las lealtades son más bien con la disciplina, entonces la universidad específicamente, y el sistema a lo mejor en términos generales, tiene que hacer un esfuerzo de generar puentes, de valorar, a lo mejor es una cosa de volumen, digamos, la interdisciplina como un aspecto central. Nosotros aquí en la universidad hemos desarrollado, a través de fondos internos, incentivos especiales para la interdisciplina, para que se trabajen conjuntamente, también en los fondos concursables del Estado, el elemento interdisciplinar está cada vez más presente, y a lo mejor tienen que serlo todavía más. Es un tema difícil, cuando uno oye experiencias internacionales, acerca de la interdisciplina, los, digamos, los comités de pares que evalúan esos proyectos, a su vez, tienen que tener experiencia en trabajo interdisciplinar, no basta con que en esa mesa haya gente sentada de las distintas áreas, sino que hay que ponerse de acuerdo, y eso no es fácil. Entonces yo creo que hay una cuestión, digamos, de lenguaje, en términos más amplios de la palabra lenguaje, que es necesario romper y superar, y eso requiere mucho trabajo, no es espontáneo, no surge espontáneo. Y ahí, una cosa que también le he oído a la ministra en alguna otra ocasión, que es la importancia que se le da a la humanidad y a las ciencias sociales en esto, porque la humanidad y las ciencias sociales tienen un carácter de puente en muchos sentidos. Entonces, una forma de producir ese diálogo es poner a la persona al centro, a través del estudio humanista y de las ciencias sociales, y articular el resto de las disciplinas en torno a la persona, que es la forma de ver, debería ser la forma de ver los problemas. Perfecto. Bueno, mucho se habla de innovación sostenible, y a nuestro tender, la innovación sostenible ha sido una evolución de los distintos modelos de innovación. Nosotros tenemos un magisterio de innovación sostenible en la universidad, que lanzamos el año pasado, que viene a responder, creemos, a la necesidad de la sociedad. Este es el modelo de la triple hélice, que muchos conocerán, la interacción entre el gobierno, el Estado, que es capaz de financiar a la academia, al capital humano avanzado, y finalmente que esa investigación, ese conocimiento, llegue a las empresas o al sector productivo. Esto, de alguna manera, pasados los años, se empezó a cuestionar, porque no estaba la sociedad civil, que es este círculo azul que ven acá, que era importante y que era crucial. A partir de eso nacen los ODS también, de cómo somos capaces de llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y le dimos una última vuelta, que tiene que ver con esta última, aquí en los marinos me retan, no hablan de hélice, son aspas de la hélice, pero este modelo que despinta Hélix, que hablan los ingleses, donde además se mete el componente medioambiental, ¿cierto? De cómo no hacemos cargo de la biodiversidad y del cambio climático. Entonces, ¿cómo hacemos para articular la parte académica, el Estado, el sector privado, el sector medioambiental y obviamente la innovación social? Son las cinco innovaciones que estamos tratando de articular en este modelo de innovación de la Universidad de los Andes. Entonces, basado en este modelo, le quería preguntar, Ministra, ¿cuál es la importancia de la inversión estatal en investigación y desarrollo? Algo mencionó de las cifras que se invierte hoy en IMAGD para impulsar esta ciencia y esta innovación sostenible. A mí me pasa con esos modelos que los hablamos permanentemente y los entendemos quienes vivimos en el mundo de la ciencia y la tecnología, pero son súper abstractos. Y voy a tirar otro modelo abstracto encima que es la perspectiva que tiene la ecología de ese mismo proceso. Cuando uno le pregunta a un ecólogo cómo se hace o cuáles son los ámbitos donde debiese estar la investigación, la innovación y la tecnología, te lo dibujan como una torta de tres pisos, donde el piso de abajo es la biodiversidad, el piso del medio es la sociedad y el piso de arriba es la empresa o la industria, digamos. Y la economía, en realidad, claro. Porque la industria y la empresa están en el ámbito social, pero la economía. Y sobre esa torta de tres pisos son también capaces de instalar todos los ODS que funcionan en cada una de esas partes, ¿verdad? Ese mismo modelo llevado a lo que ocurre hoy día con cambio climático es lo que llamamos transición socioecológica justa, que es otra abstracción gigante que básicamente lo que dice es cómo tomamos un territorio y nos hacemos cargo de la contaminación, pero también de los efectos sociales de esa contaminación y de la necesidad de crecimiento económico de esa comunidad. Lo que quiero decir con esta verborrea de modelos abstractos es que finalmente cuando hablamos de ciencia, de tecnología o de innovación, es demasiado importante conectarla con la realidad y lo que ocurre. porque cuando uno sale de este salón y llega, hay que cruzar la puerta en el fondo, se da cuenta de que todo esto que es conocimiento puede tener una utilidad súper concreta y como bien decía el rector, cuando uno pone a la persona al centro, hace mucho sentido que esté todo conectado. Y una vez que uno lo entiende así, la investigación adquiere un sentido conectado con lo social, el desarrollo económico necesariamente lo considera, o sea, no es por nada que dentro de los ejes estratégicos de la SOFOFA está la cohesión social, pues no es porque les guste, o sea, digamos, no es por el ánimo solo de aprender, sino que porque entienden que tiene un impacto en su negocio en el que la sociedad no esté funcionando bien y lo mismo los componentes medioambientales. Entonces, lo que quiero transmitir de una manera muy poco articulada, les pido disculpas, es que está todo conectado y esa conexión lo podemos llamar inter y transdisciplina, quíntuple, hélice, gráfico de la torta o de ese, como le queramos poner, que en la práctica significa eso, es como ponemos a la persona, a su supervivencia en un contexto y ese contexto lo llenamos de conocimiento y de actitudes y finalmente, al final del día, los proyectos que son exitosos y las empresas que son exitosas son las que logran hacer eso, logran mirar todos estos contextos, todos estos componentes y a partir de ahí desarrollan productos, servicios o lo que se necesite. Lo mismo con las políticas públicas, las que son exitosas son las que logran considerar todos los elementos en su conjunto. Bueno, bajo esa misma línea, rector, ¿de qué manera las universidades y el gobierno pueden trabajar juntos para impulsar la investigación incluyendo lo roto a la sociedad, como hablamos, trabajando este capital social que seguramente lo tenemos bastante débil en Chile que es la colaboración? Cuando yo pensaba un poco en esta idea, se me ocurría un fenómeno histórico que ocurrió en Estados Unidos, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como que vislumbró al país completo que la gran amenaza era la Guerra Fría. Entonces hubo un informe de un académico que dijo nosotros necesitamos crear una sociedad, digamos, entre el Estado, la universidad, los objetivos del país en vista de un tremendo desafío internacional, político, militar, etcétera. Y el gran motor que nosotros tenemos para ser capaces de desarrollar el país en estas direcciones son las universidades. Me informa el señor Bush y que es completamente determinante lo que pasa en la universidad americana después del año 45. Tiene una influencia muy grande y de ahí surgen grandes fondos del Ministerio de Defensa, de la NIH, del National Science Foundation, etcétera, que se ponen todos alineados estratégicamente en vistas de lo que había que conseguir como país. Para este efecto, los actores públicos, los actores privados eran lo mismo. el gobierno americano hizo tratos con universidades, con las universidades privadas más famosas, pero también con las universidades públicas más famosas porque se dieron cuenta de que había un objetivo muy grande que había que impulsar y que había que poner todas las energías posibles detrás de este objetivo y el gobierno alineó toda su política en función de este fin. evidentemente los objetivos que se planteaba en Estados Unidos en esa época eran completamente distintos de los que tenemos ahora. Han salido algunos temas interesantes ecológicos, sociales, políticos, de desarrollo de la productividad del país, de cohesión social y esos objetivos me parece a mí que son fácilmente consensuables y de ahí tiene que surgir una estrategia que ponga a todos estos actores en conjunto. Entonces, lo digo por qué, porque ese informe de un informe de 15 páginas fue totalmente determinante para lo que ocurrió en Estados Unidos durante 50 años o 60 años y es, lógicamente esas 15 páginas son muy difíciles de escribir, pero tenemos que ser capaces y en este sentido hay un problema que se presenta que es, digamos, los distintos tiempos de la política pública y la política, digamos, contingente, que son ciclos muy cortos. Entonces, ¿cómo hacemos que la política pública que se demora años permanezca en el tiempo y vaya cruzando los distintos gobiernos en área de objetivos que creo que todos compartimos? Entonces, la idea de generar espacios de diálogo que trascienda a los gobiernos que se pongan de acuerdo en las 5 o 6 ideas claras y distintas que a lo mejor este país tiene como desafío para los próximos años, yo creo que, digamos, hacer ese documento o lo que sea análogo a ese documento es un paso fundamental para alinear los astros, digamos, para que las cosas, para que todo confluya o lógicamente va a haber roces, va a haber disputas, va a haber intereses, va a haber conflictos, pero por lo menos hay una cierta línea conductora que pueda ayudar a definir una estrategia de largo plazo. Creo que hay un ejemplo ahora en los cines, ¿verdad? Seguramente la película Oppenheimer habla un poco del proyecto Manhattan de cómo el desarrollo científico independientemente del uso de la tecnología fue bastante destructivo, pero cómo el país se puso de acuerdo para impulsar ese tipo de tecnología. ¿Te puedo desordenar un segundo? Perfecto. No hay problema. Lo que menciona el rector es súper importante y creo que le apunta a una pregunta que nos hemos hecho quienes estamos en el mundo de las políticas públicas en esta materia mucho tiempo, Tuan y probablemente te la has hecho también y varios otros, digamos, de cómo sostenemos en el tiempo una política pública en materia de ciencia y tecnología que genere eso. Y le hemos entregado esa definición al Consejo Econicis en algún minuto, al Consejo Nacional de Innovación en otro, se lo hemos pedido al Ministerio de Ciencia, se lo pedimos a los programas de gobierno, como que hemos tratado de encontrar quién tiene esa varita mágica que nos va a decir cuál es el norte y cómo nos ordenamos hacia ese norte. Y yo creo que hemos estado equivocados en la metodología y me voy a aventurar aquí con algo también, que es que lo hemos abordado desde alguien tiene que hacerlo y en ese alguien tiene que hacerlo no hemos olvidado de la quíntuple hélice y de toda esa cuestión y la hemos transformado como en mesas de trabajo que nunca funcionan demasiado. Pero lo que está ocurriendo en la práctica es que se han ido consolidando espacios y conversaciones y grupos de personas que en medio estamos haciendo eso sin que exista como una metodología para hacerlo. Yo siempre hablo de la coordinación que tienen los rectores del CRUCH donde se participa la última FACA que en mi opinión se ha transformado un poco en eso porque son las universidades públicas y privadas asociadas en torno al CRUCH donde el gobierno está cada vez más presente creo yo estamos viniendo permanentemente donde hay un vínculo que se está generando que va mucho más allá de la política contingente con un ministerio que ya tiene un par de pasadas y donde quienes hemos sido ministros o ministras o subsecretarios somos todos más o menos del mismo grupo o sea yo me siento a hablar con Julio Pertusset subsecretario de economía de temas de innovación y tan distinto nos vemos el mundo hay diferencias pero no es blanco y negro digamos sino que hay un montón de matices entre medio y hemos logrado creo yo un nivel de maduración en esa conversación que quizás no está puesta en un documento pero que se está cuajando de alguna manera como está pasando así podría ser el titular y ojalá que salga es que yo creo que está saliendo en el fondo es eso es el llevamos mucho tiempo diciendo invertimos muy poco tenemos muy pocos profesionales nos falta una estrategia no conocemos que el norte y en ese nos olvidamos nos dejamos de dar cuenta de que estamos investigando más estamos haciendo otras disciplinas están saliendo los desprendimientos de base científica tecnológica tenemos una coordinación y final del día cuando nos sentamos rectores gobierno industria de este partido político el de más allá yo diría que en el titular y en la bajada y en el primer párrafo estamos de acuerdo y de ahí bueno hay matices en cosas pero pero yo yo ando optimista hoy día pero en ese optimismo creo que hay que contagiarlo hacia afuera y también empezar a vivirlo como algo que está ocurriendo porque no es trivial o sea que estemos todos nosotros conversando de los mismos temas que estemos de acuerdo en fondos estructurales que quíntuple hélice torta o como le queramos poner esté como incorporado en el discurso te habla de que hay un norte súper claro y de que hay un consenso entre los actores también nos pasó cuando hicimos un encuentro por chile solamente cristina se recuerda cuando invitamos los potenciales candidatos presidenciales que hicimos acá mismo y todos transversalmente coinciden en que la ciencia de la innovación era algo importante había matices obviamente pero efectivamente todos están de acuerdo que era importante para el país y para su desarrollo rector vuelvo con usted en términos de colaboración investigación conjunta cuál es el potencial de las alianzas entre universidades para abordar los problemas globales que hemos hablado y si tiene algún ejemplo que nos quiera ilustrar yo creo que es completamente vital en chile un país pequeño tenemos pocas universidades como decía la ministra hace un momento investigadores con alta productividad pero son pocos digamos y para esto se necesita en escala y se necesita ponerse de acuerdo generar confianza así como hablábamos de los silos entre distintas disciplinas al interior de la universidad también existen digamos pequeños silos entre universidades ayer con Anil visitábamos la Universidad Católica del Norte y pusimos en marcha o llamamos una segunda edición de un concurso de fondos semillas muy pequeño de 9 millones de pesos que la única condición que ponen es que trabaje un investigador de esa universidad y un investigador de esta universidad y es increíble como esa relativamente poca cantidad de plata genera una cantidad de conversación trabajo conjunto de dos personas que no se conocían en un contexto nuevo y desafíos muy interesantes por ejemplo uno de los proyectos había una una profesora nuestra de políticas públicas de salud y un ingeniero de la universidad católica del norte y tenían como objetivo lograr que los tiempos de respuesta del SAMU bajaran de 14 minutos a 9 minutos que son completamente vitales para que una persona sobreviva un infarto determinado y se topaban con mil problemas de todo tipo entonces sin desviarme de la pregunta la idea de generar a lo mejor instrumentos muy sencillos como este de pocos recursos que generen conversación entre las universidades algo parecido tenemos con la universidad de la frontera y que ya lleva más años en esa misma línea y también con poca plata y ya han surgido proyectos Fondesí ya han surgido Fondes ya han surgido una serie de cosas que cuyo objetivo inicial era generar relaciones de confianza que de otra manera no existen entonces eso con investigadores individuales pero uno también lo podría pensar a nivel de de política pública escalando eso generando por ejemplo doctorados consorciados como estimulamos que a lo mejor las plantas académicas de las universidades individuales no tienen capacidad de de generar un claustro para un doctorado pero si se unen con otra pueden hacerlo y así fondos basales y otras cosas que que en la medida que se vayan generando esas relaciones de confianza generamos un impacto mucho mayor ayer alguien decía cuando uno suma uno más uno no es dos sino que es tres digamos y esa es la gran ganancia que uno puede lograr generando estas relaciones entre instituciones que somos somos grandes pero somos pequeñas digamos comparada con el resto del mundo somos pequeños el rector Saavedra es la idea no es mía decía en una reunión que tuvimos hace algún tiempo atrás que él creía que si juntáramos a todas las universidades del CRUCH y las pusiéramos a colaborar en todas las áreas donde se superponen tendríamos ciencias así de nivel absolutamente mundial en todas las áreas del conocimiento un ejercicio bonito de hacer bueno aprovechamos de mandar un saludo también a nuestros colegas de la Universidad de la Frontera de la Universidad Católica del Norte con los cuales además estamos ejecutando este proyecto Ministra sigo con usted me dio una medalla ¿cuáles son algunos ejemplos exitosos de proyectos de investigación colaborativa que hayan tenido un impacto significativo en la sociedad? recuerdo temas de pandemia por ejemplo para una pequeña ayuda bueno pandemia y la red de laboratorio yo creo que aprendimos tanto de esa experiencia ¿lo puede comentar a los alumnos? sí entrada la pandemia al poquito tiempo de anunciada la pandemia caímos en cuenta de que para el diagnóstico del COVID era necesario hacer TPSR y en ese minuto no existían la cantidad de empresas que hoy día que uno va a la esquina y hace un TPSR sino que existían muy pocas máquinas para hacer el análisis y muy pocas personas con la capacidad de hacerlo incluso en las instituciones de salud pero era una práctica una técnica y maquinaria que existía en los laboratorios de investigación de biotecnología y era bastante masificada y se coordinó desde la subsecretaría de ciencia en ese entonces con la subsecretaría de Torrealba coordinó a todas las universidades a lo largo del país a sus laboratorios que tenían máquinas y personas dedicadas a PCR lo coordinaron con el sistema salud y eso permitió resolver el problema de diagnóstico en la primera etapa de la pandemia y asegurar diagnóstico en regiones donde si no hubiese sido imposible el caso de Magallanes Pintarena es el mejor ejemplo de aquello fue una tremenda innovación en cómo nos coordinábamos y en qué hacíamos con esos aparatos yo creo que aprendimos mucho y me gusta pensar que eso también ayudó a la colaboración que existe hoy día en las universidades eso de todas maneras pero como esas hay otras se me viene a la cabeza lo que se hizo a propósito de la marea roja hace algunos años atrás y los centros milenios la marea roja un pic de marea roja en esa época la Virginia Garretón estaba a cargo de milenios se iban a tomar un montón de medidas asociadas a restricciones de pesquería y una serie de cosas dijimos pausa y dijimos yo no estaba la Virginia dijo pausa convocó a un conjunto de institutos y núcleos milenios para analizar de mejor manera lo que estaba ocurriendo y las razones de la federación en fin y eso generó un cambio en las medidas que se estaban tomando desde el Ministerio de Economía no recuerdo en qué dirección ahora así que no me quiero carriliar pero tuvo un impacto directo en los pescadores en la zona exacto y de nuevo un modelo de innovación de cómo desde esa generación de conocimiento estábamos impactando políticas públicas y de ahí surgieron porque esto es un ciclo y un ecosistema ¿verdad? surgieron también muchas líneas de investigación que han terminado un producto yo vengo llegando de Puerto Montaillet varias de las investigaciones que se vieron en ese momento hoy día están en el IMAR en la Universidad de Los Lagos y el IMAR a su vez está colaborando con empresas de base científica tecnológica que están generando sensores y midiendo distintas cosas que tienen que ver con marea roja a propósito del cambio climático y nada pues entonces como que explota en una serie de emprendimientos nuevas líneas de investigación grupos y tal pero también a nivel de las políticas públicas y está Pedro ahí lo miro porque estamos trabajando en la comisión de desinformación que no voy a hablar de la comisión de desinformación pero sí del ejercicio de generar de manera innovadora un vínculo entre la generación de conocimiento y las políticas públicas que vivimos diciendo necesitamos políticas públicas basadas en evidencia estamos todos de acuerdo pero el dicho al hecho hay problemas de lenguaje hay problemas de velocidad la política contingente avanza en una forma que distinta un paper científico lamento decírselos es prácticamente imposible que lo lea un ministro no porque no le interese sino que porque no tiene tiempo y está escrito en un lenguaje que no le es propio y por lo tanto hay que innovar también en ese proceso en esa construcción de políticas públicas basadas en evidencia de maneras distintas y es un poco lo que estamos haciendo con la comisión ahí con Pedro que hace un tremendo aporte aprovecho de darle las gracias solo un dato tuvimos la semana pasada invitado por el centro de investigación e innovación de centros biomédicos de la universidad al ex ministro Cuf nos da un dato que en el Reino Unido hay 10.000 científicos que participan en políticas públicas en el gobierno que es la misma cantidad de científicos que tenemos en Chile o sea la misma cantidad de científicos en Chile participa en el gobierno de Reino Unido perdón ayudando en la toma de decisiones lo cual es extraordinario como tenemos a los científicos en esta toma de decisiones y no pasa o sea no pasa espontáneamente se necesita tomar acciones para que esas cosas ocurran y de nuevo volviendo a la lógica de la complejidad tampoco pasa porque se contraten a científicos en los gobiernos sino vamos a seguir hablando lenguajes distintos hay que realmente entender dónde están los puntos de conexión cómo se hace en qué momento y eso es una empresa en sí mismo hacemos rector un tema que obviamente es muy interesante seguramente también por nuestros alumnos que tiene que ver con los programas académicos de su formación cómo las universidades ajustamos nuestros programas académicos para responder y reflejar las demandas cambiantes de la industria en relación a la sostenibilidad innovación tecnología etcétera yo creo que lo más importante es escuchar o sea no podemos ser a la hora de diseñar nuestro programa autorreferente tenemos que pensar en términos de que lo que yo pienso que le puede interesar a la sociedad sino que tenemos que saber escuchar todo el sistema de aseguramiento de la calidad ha ido empujando en esa dirección de cómo yo construyo una malla y para eso como entrevisto a los actores relevantes pero es un ejercicio continuo digamos nosotros acabamos por ejemplo de cambiar la malla de medicina aquí está el decano y es un proceso que demoró bastante tiempo dos, tres años es decir qué es lo que necesita el médico moderno el médico a lo mejor de una generación atrás se formaba en el hospital hoy día la atención ambulatoria es quizá mucho más importante entonces cómo hacemos un giro desde proporcional digamos nos vamos a olvidar de los hospitales pero hacia la atención ambulatoria o medicina y tecnología o la duración de la carrera tiene lógica que una carrera dure siete años una carrera de medicina nosotros la recortamos a seis ahora para la próxima admisión pero se requiere ese proceso de escucha yo creo se me ocurre la malla de medicina porque hay un ejemplo reciente pero también se me viene a la cabeza este programa international business que pusimos empezamos a ofrecer hace dos años porque entendimos que había un montón de estudiantes que querían tener una carrera que lo expusiera a una experiencia internacional de negocio y que se tenía que impartir en inglés y era una cosa muy atractiva y eso permite digamos escuchar o sea obliga necesariamente a escuchar lo que quieren las personas lo que necesitan las personas y lo mismo el posgrado yo creo en el sentido del posgrado es mucho más dinámico y uno tiene que estar continuamente revisando los programas de magister y ver si son relevantes si hay interés si generan atención lógicamente hay empujar por parte de la universidad y entender lo que quiere la sociedad pero y después lo otro que a mí se me ocurre como muy importante es la formación general digamos no solamente la formación profesional que profundiza hasta el máximo en una determinada profesión sino una capacidad que tienen que tener los estudiantes de pregrado especialmente de mirar las cosas de forma más holística y para eso es importante las humanidades para eso es importante la capacidad de relacionarse de escribir bien de leer nuevas tendencias de tener capacidad de innovación entonces yo creo que hay un desafío pendiente por parte de las universidades en Chile de ir pensando repensando el currículum de pregrado adecuándose a este mundo tan cambiante del cual hablábamos hace un rato que requiere que los estudiantes tengan capacidades de adaptación más que profundización en conocimientos que a lo mejor van a quedar rápidamente obsoletos entonces yo creo que hay un tremendo desafío el sistema de aseguramiento de la calidad tiene que ayudar a veces los sistemas de aseguramiento de la calidad como que son demasiado conservadores en el sentido que no dejan demasiado espacio a la innovación y entonces uno tiene que también a nivel de política pública favorecer que esto sea posible uno a veces se pone demasiado creativo y resulta que después no le gusta la agencia de acreditación y topamos con una pared bueno son cosas que hay que enfrentar digamos que yo creo que son importantes hasta alinear los incentivos claramente ministra voy a cambiar de tema vamos a ir hacia lo que es la propiedad intelectual el papel que juega la propiedad intelectual conocemos que queremos reflotar la ley de transparencia tecnológica cuál es el papel de esta propiedad intelectual en intercambio de conocimiento y la construcción de un futuro hacia la ciencia y hacia la innovación en qué estado estamos cómo podemos mejorar esta ley tema sensible hay que preguntarlo propiedad intelectual también es de las cosas que ha ido variando tanto dada la velocidad de las cosas a ver yo vengo más del mundo de la tecnología que de la ciencia y en el mundo de la tecnología particularmente las tecnologías digitales el sistema de propiedad intelectual es uno que ha sido bastante cuestionado de todo todo lo que ocurre con las patentes de software está lleno de casos probablemente ustedes los conocen mucho mejor que yo pero habla de cómo como todas las cosas es una herramienta que es compleja y tiene que ser comprendida en su complejidad porque si bien ayuda de funciona muchísimo y es indispensable en algunas industrias en otras no es necesariamente la mejor manera los derechos de propiedad industrial por ejemplo la mejor manera de apropiación del conocimiento ahora en cualquiera de los casos el desafío de capturar el conocimiento de la innovación y de poder transformarla en un objeto transferible es uno que tenemos que abordar siempre y hay que encontrar los mecanismos porque al igual que la participación de los científicos en el sector público no pasa solo el mejor ejemplo de eso es el escaso uso que tienen las bases de datos de dominio público que si no son administradas y no son puestas en disposición y no son valoradas quedan puestas ahí y nadie usa ese conocimiento muy poco lo usan entonces fundamental sí pero fundamental comprenderla en su complejidad y asociada a la diversidad de industrias que hoy día existen y cuando hablo de complejidad me refiero a secretos industriales a patentes a marca me refiero también a iniciativas abiertas y como esas iniciativas abiertas hacen sentido en algunas industrias en particular al abanico completo yo creo que durante mucho tiempo nos hemos abocado a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial muy enfocada en marcas patentes y derechos de autor tenemos que necesariamente expandirlo a todas las áreas del conocimiento tenemos que expandirlo a otras herramientas y tenemos que considerarlo también a la luz de la necesidad de contar con un dominio público que sea robusto y utilizable y que realmente ponga ese conocimiento a disposición ahora dicho todo eso y porque a uno es nerd y le gustan las cosas nerd a propósito de toda la discusión que hay inteligencia artificial y el efecto que tiene en los derechos de autor y la inteligencia artificial hay toda una discusión que se está dando a nivel internacional que estamos mirando nosotros desde la curiosidad aún pero con ganas de meternos cada vez más respecto de cómo revive la lógica del derecho autor particularmente como una forma de asegurar el fomento a la creatividad a propósito de las capacidades que tienen las herramientas de inteligencia artificial de generar contenidos nuevos inspirados en otros y qué significa eso y lo digo desde el net máximo porque a los que les gustan estas discusiones es muy interesante ver cómo organizaciones que estaban muy favorables a los mecanismos abiertos y a reducir los espacios de la propiedad intelectual han vuelto a decir quizás hay que expandirlo y es una herramienta de protección que debiéramos reconsiderar no tenemos por supuesto una posición estamos mirando lo que ocurre sí tenemos la posición de que es necesario generar mecanismos de captura y de transferencia y por eso estamos trabajando en una propuesta de ley de transferencia tecnológica pero la estamos pensando de una manera más bien minimalista y no solo enfocado a derechos de propiedad intelectual sino que al universo de herramientas que hay de captura y de fomento de que el conocimiento se dispone y se utilice perfecto gracias rector sigo con usted qué iniciativas están promoviendo para asegurar que la ciencia llegue a comunidades imaginadas o alejadas y cómo espera que esto beneficie a la sociedad en su conjunto a ver yo creo que en este sentido es importante escoger las batallas escoger digamos uno no puede llegar a todo digamos hay que decir yo como universidad voy a definir qué voy a contribuir en estas materias y y en ese sentido la ministra de ese momento decía que cuesta mucho que un ministro lea un paper digamos si cuesta que un ministro lea un paper cuánto cuesta que un ciudadano a pie lea un paper y sin embargo como universidades tenemos que llegar a ese público entonces yo creo que el esfuerzo que se hace de de generar transferencia tecnológica que impacte realmente a las personas y en ese sentido por ejemplo porque lo tengo cerca el fondo basal de de ciencias biomédicas de terapia celular que tiene un enfoque traslacional muy potente es una una forma muy concreta de llegar en este caso a enfrentar patologías que es necesario resolver rápidamente yo creo que el esfuerzo de mover a la universidad en la línea de la en este caso de la medicina traslacional es una cosa muy importante y después también me parece muy interesante lo que se está planteando con este proyecto BICI que apunta digamos a hacer ciencia y a desarrollar el trabajo académico universitario en conjunto con las comunidades que queremos servir y que requiere un cierto cambio de mentalidad por ejemplo ayer nos hablaban en una visita que hicimos a la universidad católica del norte acerca de la conversación de la facultad de ciencias del mar con los pescadores de la zona y los lenguajes y las prioridades y eso requiere nuevamente un tema de lenguaje que es muy importante para enfrentar los problemas que estaba estudiando y trabajando esa facultad y nosotros y todas las universidades y los campos específicos que están que estamos trabajando entonces la idea de ayer un profesor mencionaba un concepto que yo nunca había oído que era ciencia ciudadana como una como y lo planteaba a propósito de un tema de cuidado del medio ambiente y cómo hacer que los destinatarios de la ciencia y del trabajo de las universidades entiendan de primera fuente de forma clara adecuada a su aproximación a su modo de entender lo que se está haciendo en las universidades yo creo que tiene que haber un esfuerzo importante en esa línea también de lograr que el trabajo universitario llegue a destino por ejemplo se creó hace unos años que la universidad asignó como centro de estudios sociales se dijo los papers a la hora de definirles la hoja de ruta los papers son importantes pero es muy importante que sean agentes creadores de opinión pública y eso también iba a ser objeto de medición de su trabajo académico entonces en ese sentido la ministra hablaba recién de los distintos instrumentos a propósito de la propiedad intelectual también uno dice a propósito del trabajo académico hay distintos instrumentos con los cuales uno podría medir el real impacto del trabajo académico que se hace en las universidades dependiendo de los públicos a los cuales uno quiera llegar y en ese sentido la política pública nos tiene que animar a llegar a públicos cada vez más amplios y que sean más relevantes para las necesidades del país perfectamente es muy cierto lo que dice el rector y como bueno con todos los sistemas ¿verdad? en términos de medición de impacto hemos ido quizás un poco lento en actualizar cuáles son esos impactos esos impactos esperados y cuando medimos innovación lo medimos con marca y patente y cuando medimos ciencia la medimos con paper estoy súper simplificando igual como simplifique con que los ministros no le han pedido porque si leen me van a retar después pero estoy súper simplificando la conversación pero porque creo que sirve para hacer el punto hoy día como bien dice el rector el hecho de que las innovaciones lleguen a la comunidad de Coquimbo que la discusión en torno a inteligencia artificial sea de interés con un grupo de niñas en un internado en Puerto Montt que fue lo que hicimos ayer y de hecho había un experto en temas de inteligencia artificial que hizo una charla espectacular para las niñas de enseñanza media las hizo reírse les dejó preguntas en la cabeza que los académicos sean también líderes de opinión en alguna materia y que escriban cartas y que estén afuera y que hablen y que comenten esas cosas las sabemos que se necesitan estamos todos de acuerdo en que son necesarias pero como bien dice el rector tenemos y me llevo yo esa pega digamos recojo el guante tenemos que generar también incentivos en los fondos públicos y en los mecanismos de acreditación y en todos los espacios donde hay incentivos asociados para que eso ocurra la rectora Deves me contó de una experiencia voy a decir mal no sé si era Harvard o MIT que habían incorporado como criterio para la contratación para entregarle tenían a los profesores el que pudieran comprobar que habían hecho colaboraciones con otros como elemento de definición del perfil hay un ejemplo súper claro de cómo un indicador particular te moviliza a todo el comportamiento de un grupo de personas algunos por voluntad pero otros porque no les queda otra y de alguna manera es fuerza a sus cambios tenemos que hacer lo mismo con los indicadores con los indicadores de excelencia y con los indicadores de acreditación debiésemos también avanzar estamos terminando los últimos minutos yo tengo una última pregunta después me gustaría verlo al público me avisaron por interno que hay un par de preguntas que tienen que ver con las comunicaciones cómo somos capaces de comunicar la ciencia que algo tan relevante y que desde el paper se entienda la sociedad civil qué es lo que estamos investigando qué es lo que estamos haciendo esta es una pregunta abierta para ambos este mundo que es más digitalizado cuál es el papel de las tecnologías de la comunicación y la divulgación científica cómo ponemos esos incentivos como puso en este caso la rectora de la Universidad de Chile también en los investigadores para que salgan a comunicar qué es lo que están haciendo ministro ay pero yo quiero dar vuelta la pregunta porque creo que igual que todo nos enfocamos mucho en comunicar la ciencia y creo que parte de la tarea de la comunicación de ciencia no es comunicar el resultado sino que es comunicar el proceso así como decía el rector hay que elegir la batalla la batalla nuestra es el espíritu crítico y eso es solo aprender a hacerse preguntas y a dudar de lo que te plantean el método científico y la ciencia es eso entonces quizás la pregunta que devuelvo es cómo pasamos de comunicar el resultado de la ciencia que es una actividad que es unidireccional en el fondo a la actividad de generar espíritu crítico y enseñar a hacer preguntas que es para los dos lados eso no sé cómo se hace buen mensaje yo creo que a propósito los alumnos de pregrado quizás un efecto pos pandemia pero uno nota una mayor digamos pasividad los estudiantes después de la y lo que dice la ministra es una tarea pendiente para las universidades como generar al interior de los distintos programas de pregrado esta capacidad que yo creo que se ha visto digamos perjudicada por la pandemia o por otras causas que no conozco digamos pero a uno le dan ganas como de decir desafíenme más el semestre pasado me tocó hacer un curso y yo decía ojalá me hicieran más preguntas era interesante la materia y todo pero a mí más que aceptar lo que estoy diciendo ojalá que peleen un poco lo que eran cosas más o menos controvertidas digamos ahí están los alumnos de tecnología emergente de innovación así que espero que pregunten más no tengo para una pregunta lamentablemente Carolina Melo directora de biblioteca de la universidad muchas gracias Anil muchas gracias ministra rector la pregunta es para la ministra hay una palabra que está muy de moda es un buzzword ¿no es cierto? que es ciencia abierta un buen día me interesa conocer cuál es su mirada respecto a la ciencia abierta y cómo se concilia con el avance de la ciencia porque tenemos siempre la preocupación desde los investigadores de también el resguardo la propiedad intelectual etcétera y los derechos de autor y todo lo demás y cómo eso concilia y promueve de alguna manera la ciencia abierta el avance de la ciencia hoy me tocó el corazoncito es un tema que tenemos alojado en la NID por ahora así que voy a voy a hablar por la NID un rato me voy a tener que perdonar la directora el movimiento de ciencia abierta es uno que a nivel global está súper expandido y que consiste básicamente en disponibilizar el conocimiento que se genera y que se plasma en papers en bases de datos principalmente en disponibilizarlo en plataformas que sean accesibles para todo el mundo y tiene beneficios de distinta naturaleza tiene beneficios sobre todo en materia de datos que es lo que a mí más me interesa de que no repite o sea disminuye los incentivos para repetir experimentos porque se empiezan a generar bases de datos que están disponibles a todo y por lo tanto no es necesario medir la altura de la marea 25 veces sino que basta con hacerlo una genera un efecto exponencial en aumentar el nivel la generación de nuevo conocimiento a partir de datos que ya existen y además genera un mecanismo de accountability respecto a los resultados que también eleva el estándar de la ciencia uno de los desafíos creo yo importantes que tiene el modelo de evaluación por pares y de papers en particular es que tiene un proceso que es lento la revisión de paper dura mucho tiempo se muera dos años en publicar el resultado y en ese tiempo no se puede mostrar y tal y además quienes tienen acceso a ese modelo cerrado es un grupo que son los grupos de pares que revisan que en general vienen de disciplinas parecidas y se empiezan a generar modelos como conservadores de generación de nuevo conocimiento esto está medido nos pasa con Fondesit por ejemplo que no quiere decir que los proyectos sean malos sino que no existen reales incentivos para innovar respecto de las líneas de investigación y cómo se plantean los problemas con la ciencia abierta eso se abre y son muchas las disciplinas mirando muchas las bases de datos y cuestionando muchos de los papers que se generan y además se ha visto que acelera proceso de divulgación de ese conocimiento porque ya no está esta necesidad de mantenerlo en resguardo por perder la posibilidad de publicarlo en una editorial particular sin contar el problema de democratización que tienen las mismas editoriales o sea hoy día acceder a papers que están indexados es caro y en términos de inversión incluso pública es carísimo y es un método que está muy instalado y que en mi opinión es necesario sacudir un poco tiene un montón de otros desafíos el desafío de quien publica primero el desafío de cómo se validan las revisiones que existen y tal pero que son desafíos que están siendo abordados hoy día por la comunidad internacional con periodos de embargo con modelos de revisiones que son más masivos y amplios y que existen digamos cuando yo estaba en la NID de directora de Conicity y luego en la NID hicimos una política de ciencia abierta y esa política fue sometida a consulta pública y tuvo bastante interés y bastante apoyo por quienes participaron en esa consulta y se ha ido implementando lentamente los distintos instrumentos pero de una manera que es colaborativa y sistémica con los INES de ciencia abierta que yo no sé si hay uno acá pero estos INES de ciencia abierta lo que nos ayudaban a hacer era a implementar la política de ciencia abierta basada en la colaboración entre las universidades generando redes entre universidades para poder disponer de todo el conocimiento un poco lo que hacemos con CINCEL que es el mecanismo para poder acceder a las revistas que tienen todas las universidades pero hecho ahora respecto de repositorios abiertos de datos y repositorios abiertos de información científica y el resultado ha sido súper interesante porque están efectivamente funcionando se están generando esos repositorios y contrario a lo que muchos nos dijeron los investigadores están depositando sus datos y eso habla de que es el tipo de cosas que a veces nos da susto cuestionar y decir cómo no cómo nos vamos a mover de este sistema y cuando lo hacemos vemos que hay un ecosistema que está maduro y que está con ganas de hacerlo para mí ciencia abierta es democratización del conocimiento y es una forma más de cómo acercamos la generación de conocimiento a la toma de decisiones porque es rápido es dinámico es abierto y en la medida que podamos promover que eso ocurra nosotros vamos a estar detrás de todas esas iniciativas que no quiere decir que haya que desaparecer los papers indexados quiero súper aclararlo es como cuando hablamos de fondos basales no quiere decir que vamos a matar la concursabilidad pero tenemos que empezar a pensar en el sistema con distintas herramientas en todos los ámbitos así que viva la ciencia abierta bueno muchas gracias estamos llegando al fin del encuentro por chile agradecer a los asistentes de acá a la universidad de los andes los que nos siguen por emol tv obviamente a la ministra del rector muchas gracias a todos nos veremos en una próxima ocasión de encuentro por chile aplausos